La programación se basa más que todo en la lógica y pues las personas que piensan que los números son difíciles es como cualquier cosa en la vida. Si lo haces con constancia y disciplina, todo se puede lograr. Lo que más me ha gustado del proceso de formación es la metodología acertada y los ejercicios prácticos que hacen de un estudio más fácil. Lo que más destaco es que permite crear un grupo de jóvenes que hacen que el mundo revolucione, es decir, una revolución digital, un proyecto para la modernización del país. Gracias Mintid por darme esta gran oportunidad de representar a mi querido Arauca. Es una linda oportunidad para saber que todos los jóvenes podemos aprender a programar desde pequeños, mujeres, hombres, niños. Mintid, el futuro digital es de todos.